Te renunciara a tantas cosas A cambio de tener tu vida entera Quererte un puñal de primavera Te he lavado sobre el lello de mi rosa Quererte ser perderme si te pierdes Dejar de ser quien soy por ser contigo Volver mi corazón de pan de trigo Gozando del dolor se lo muerde Y quiero, y quiero, y quiero de tal modo Que no estás sin razón, que me atormenta Atado estoy a ti, todo con todo Que más puedes pedir El mundo inventa Y habré de darte todo, todo, todo Todo y todo Con un beso de amor Pagar tu cuenta ¿Qué más puedes pedir? El mundo inventa El mundo inventa Y habré de darte todo, 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 todo y todo Con un beso de amor Con un beso de amor Pagar tu cuenta Y habré de darte todo, todo, todo y todo Todo y todo Todo y todo Todo y todo ¡Gracias!